Neuróticos Anónimos Movimiento Buena Voluntad es una asociación para hombres y mujeres que tiene por motivo a ayudar a compartir a los jóvenes su experiencia, fortaleza y esperanza para evitarse de las dolencias mentales y emocionales. Bueno, Neuróticos Anónimos Movimiento Buena Voluntad 24 horas, pues a mí me ha dado la oportunidad de salir adelante, de tener una vida diferente a la que yo tenía antes. Yo llegué al grupo por somatizar muchos dolores intensos, me dolía mucho la cabeza, la espalda, los pies, todo el cuerpo a mí me dolía. Durante dos años yo estuve yendo con doctores, psicólogos, psiquiatras, apicultura, brujería, pues de todo y pues nada me funcionaba. Al llegar aquí a Neuróticos Anónimos, pues yo me di cuenta que todo ese dolor tan intenso que yo tenía era pues de tanto, de tenso que yo andaba, de tener mucho miedo, mucho resentimiento hacia la vida, hacia todo. La verdad que llegando aquí pues yo me di cuenta que yo desde niño pues odié pues mi vida, no acepté pues mi vida. Una de las cosas que a mí me frustró en mi historial desde niño era de que pues yo nací en un rancho, yo decía pero por qué a mí me tocó vivir pues en un rancho, por qué yo no tuve pues otro tipo pues de familia, otro tipo de padres que tuvieran dinero, no, a mí me avergonzaba mucho, no, este, el lugar, no, donde yo vivía, no, este, me avergonzaba mucho, no, este, me daba mucha vergüenza pues ser pues de rancho, no, este, y todo eso pues me generó mucha frustración, no, este, mucha pues amargura, no, este, el vivir pues en un rancho, no, este, luego pues qué vergüenza, no, qué vergüenza, no, qué vergüenza que mi padre pues sea un comerciante, no, este, Yo siempre, pues, dije, ¿no? Yo debí de nacer, pues, en otro lugar, ¿no? Este, más bonito, donde, pues, donde haya, pues, este, pues, cosas, pues, buenas, ¿no? Lujosas, ¿no? Este, yo sentía que yo me decía más, ¿no? De lo que yo tuve, ¿no? Yo nunca, este, supe, pues, valorar, pues, nada, ni mi vida, ¿no? Ni mi cuerpo, ¿no? Yo, este, odié, pues, mucho, pues, mi cuerpo, ¿no? Yo decía, pero, ¿por qué yo, este, nací, no? Este, pero, ¿por qué yo tengo este color de piel, ¿no? Este, yo debí, pues, de nacer, pues, diferente, ¿no? Este, ¿por qué tuve, pues, este cuerpo, ¿no? Este, que yo tuve, ¿no? Este, los compañeros en la escuela, pues, se burlaban de mí, ¿no? Este, me decían, Bullick, ¿no? Es que estás muy flaco, es que te va a llevar el aire, es que tú no le puedes, es que tú no le puedes pegar al balón porque tienes tus pies chuecos, ¿no? Este, siempre, pues, me decían que yo era una persona, pues, desnutrida, entonces yo me exigía mucho en querer comer, ¿no? Este, en querer, pues, este, demostrarles, ¿no? Este, que yo era diferente para que no se burlaran de mí, ¿no? Yo quería, pues, demostrarles que yo no era desnutrido como ellos, este, pensaban, ¿no? Entonces fue mucha, pues, mi exigencia, ¿no? A querer, pues, este, pues, quedar bien, pues, con los demás, ¿no? Pero todo eso, pues, me llevó a orillarme, ¿no? De todos ellos, ¿no? A sentirme, pues, solo, deprimido, triste, este, sentir que a nadie le importaba, ¿no? Sentir que, pues, que mi vida, pues, no tenía sentido, ¿no? El seguir, pues, viviendo, ¿no? Este, yo muchas de las veces, pues, yo, este, pues, la verdad que quise, pues, acabar, pues, con mi vida, ¿no? Este, porque yo sentía que, pues, que a nadie le importaba, ¿no? Que todo lo que yo hacía, pues, todo estaba mal, que, pues, ni a mis padres, ni a nadie, ¿no? Este, le importaba, pues, mi vida, ¿no? Este, siempre quise, pues, 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 sí, ¿no? Este, que, pues, que mis padres, pues, me escucharan, ¿no? Que mis padres, pues, estuvieran conmigo, ¿no? Este, que cumplieran, pues, cada una de mis exigencias, ¿no? Por el día de hoy, pues, puedo ver, ¿no? Que yo exigí mucho, ¿no? A mis padres, a, pues, a todos, ¿no? La verdad que, este, pues, por el día de hoy, pues, sí puedo ver, ¿no? Que, este, que, pues, el programa, pues, me enseña, ¿no? A vivir, pues, de diferente, pues, manera, ¿no? A, pues, aceptar, aceptarme, más que nada, ¿no? Tal y, pues, como soy, aceptar, pues, en las condiciones, ¿no? Este, en las que yo viva, ¿no? Esa es lo que, lo que, pues, el grupo, pues, pues, me ha ayudado, ¿no? Este, eso es, ¿no? Lo que, lo que a mí, pues, este, pues, sí, no, me ha ayudado, ¿no? A salir adelante, ¿no? Porque yo, pues, ya no estudiaba, ya no trabajaba, ¿no? Por tantas emociones que yo tenía, ¿no? Tantos dolores en el cuerpo, y, pues, sí, ¿no? Por el día de hoy, pues, este, gracias al movimiento, pues, estoy de pie, ¿no? Me ha ayudado, pues, a integrarme, pues, con los demás, a perder, pues, ese miedo, ¿no? A salir a la calle, a que algo me pase, ¿no? A, me ha quitado, pues, ese miedo, ¿no? Que, este, que a mí me daba, ¿no? Antes, ¿no? Que, pues, no podía salir en la noche, porque yo, pues, siempre me sentía, pues, con mucho miedo, me sentía, pues, perseguido por todo mundo, ¿no? El objetivo de Neuróticos Anónimos es la recuperación y auxiliar a las personas emocionalmente enfermas y mantenernos en una buena condición de salud, tanto mental como física. Es un centro sin lucro y color partidista, las puertas están abiertas para aquellos que necesitan ayuda de este tipo.